Raúl Castel, se está escuchando, pero me cuenta Castel, si lo quiere contar al aire, hubo un llamado de la provincia de Buenos Aires, creo. Castel, confirme, un llamado de la provincia de Buenos Aires, ¿y qué le dijeron? Sí, puntualmente de la gobernación, iban a atender ahora, se le ha planteado, porque estamos a 70 kilómetros para el día de mañana, pero ha habido voluntad del gobierno de Kicillof y del ministro Larroque en atender a los vecinos del Gran Buenos Aires con las problemáticas de la miseria, la desocupación y que ayer las medidas que anunciaron cubren a los jubilados y al sector monotributista, pero luego a los desocupados, a los indigentes, a 12, 13 millones de personas, no tiene nada que ver con un IFE, lo que se anunció anoche. Estamos reclamando que los más pobres de esta sociedad, los que no tienen nada, que no los dejen afuera de todo. Castel, los saluda Cata de Lía. Cata de Lía, los está escuchando. Castel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los saluda Cata de Lía. Le quería preguntar qué tiene que pasar para que levanten este corte ahí en el Puente de la Noria. Que el gobierno nacional mire América o América 24 y presten atención y que tengan en cuenta que a 40 kilómetros a la redonda de La Rosada viven 10 millones de personas en el Gran Buenos Aires. Que no subestimen, que no se crean que con el discurso de Larreta y de Milén, el odio a los pobres van a arreglar a palos y con balas van a arreglar el hambre de este pueblo. Pero después de 20 años volvemos a ver otra vez comer gatos en Quilmes, en Almirante Brown y en el fondo de Matanza otra vez comiéndose gatos. ¿Esto es un ejemplo? ¿Se están comiendo gatos? ¿Usted está diciendo que de verdad la gente come gatos? No, es literal, mujer. Le estoy dando nuestra palabra de honor de lo que le estamos diciendo. Pero no solamente eso, sino cuando le preguntamos en las asambleas a hombres y mujeres, por favor, ¿nos podrían decir qué comieron anoche o qué comieron ayer al mediodía? Montones terminan llorando en las asambleas de la miseria y del hambre que se está viviendo, mujer. Ahí está la realidad del Gran Buenos Aires, un calco de lo de De la Rúa hace 21 años. ¿Es la misma situación, dice usted, que con De la Rúa? Sí, la única diferencia no ha caído Alberto Fernández, no ha caído porque es un gobierno peronista y están sobornados y comprados, comprados la casi totalidad de los dirigentes de la CGT, de los sindicatos y de los movimientos piqueteros ofrecen de soborno valores, valores multimillonarios que usted como trabajador de prensa, sus compañeros, su camarógrafo tardarían años y años en juntar lo que ellos no tienen un reparo en entregar como soborno para que no se diga nada de lo que está pasando a nivel de la miseria y el hambre. Raúl, Facundo Pastor los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo está usted? Gracias por estar allí en el móvil. A ver, Raúl, creo que el diagnóstico que usted está haciendo, que es muy duro, muy triste, creo que no hay argentino que no reconozca lo que usted está diciendo porque lo estamos viendo, lamentablemente, lo tenemos que encontrar todos los días, porque la situación es muy compleja, porque efectivamente hay mucha mayor cantidad de gente pobre. Ahora, lo que está pasando allí es un caos que termina perjudicando a otros trabajadores. Atrás suyo hay un montón de gente que quiere transitar para poder laburar y no estamos hablando de gente, o sea, también es trabajadora que llega justa seguramente, con lo cual es como una pelea entre pobres y trabajadores. Raúl, ¿y usted ahí en el medio? De pobres, entre pobres. No, no. A ver, somos miles nosotros. Podríamos cortar, además de los dos carriles centrales, las dos colectoras, las que van a Capital y vienen de Capital Federal. Sin embargo, las dos colectoras en ambas manos están abiertas porque partimos de tomar lo que ustedes están diciendo y por respeto a toda esa gente y demás. Se retrasan un momento cuando pasan a la altura del corte en el puente de la Noria, pero pueden circular luego normalmente y demás. Porque para nosotros no estamos enamorados de cortar rutas, no queremos cortar rutas y hacía años que no cortábamos rutas. El problema es que nos arrincona este gobierno con sus políticas. La gente estaba comiendo guiso de arroz, guiso de fideo guisero con alito de pollo. Bueno, hoy ya se terminó, ya no se puede comprar ni eso. ¿Qué tal? Ramón Indart. Me quedo con algo que dijo recién. Usted dijo que Alberto no cae porque hay un gobierno peronista, están comprados las EGT, los sindicatos y movimientos piqueteros. O sea, usted lo que está diciendo es, si no existiera este, usted dice, soborno, esto sería igual que el 2001 y Alberto Fernández se iría como de la rúa. Pero ya, hombre, ya quiere decir, no termina esta semana si no fuera por ese matiz partidario y los sobornos que le estoy diciendo. Pero además, el grueso de las agrupaciones y demás, los dirigentes, le han ofertado cargos millonarios, con sueldos millonarios, que no tienen nada que ver en forma racional con lo que gana cualquiera de ustedes. En cualquiera de las profesiones que tengan en el canal, no tiene nada que ver los sobornos que ofrecen y que la mayoría ha agarrado. Le repregunto en esto. ¿Usted considera entonces que está dado el contexto y que tendría que haber una situación similar a la del 2001? Nosotros planteamos que haya elecciones anticipadas, que renuncie el presidente y se vote de nuevo un presidente en la Argentina. Pero esto es desastroso, hombre, desastroso. No es que somos nosotros solos. Son trabajadores, son campesinos, son estudiantes. Yo lo entiendo y repito que el diagnóstico lo coincidimos todos. Es peligroso plantear la renuncia a un presidente. O irresponsable. ¿Por qué, hombre, si es una figura constitucional, que inclusive tiene un articulado, que donde el presidente demuestra incapacidad o ineptitud para ejercer el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, sí corresponde usar canales constitucionales. Esos canales constitucionales son, por ejemplo, la elección anticipada presidente de la Nación. Pero así no se puede vivir, hombre. No se puede vivir en estas condiciones. Entiendo lo que usted plantea, e incluso da mucha bronca que la interna propia que tiene el gobierno entre el presidente y la vicepresidenta genere mayores problemas, problemas de inflación, problemas de indefinición. Ahora, uno tiene que celebrar que en la Argentina todos los presidentes concluyan su mandato, Raúl. Claro. Estamos en una democracia. A ver, mire. Hace 20 años, cuando estaba de la Rúa y había cumplido dos años de la presidencia, decíamos esto mismo que le estábamos diciendo a usted. Nos decían que no éramos democráticos, que teníamos que esperar que de la Rúa terminara su mandato y si no nos gustaba que votáramos por otro. Y nosotros le decíamos, ¿usted cree que la gente va a aguantar dos años más de gobierno de la Rúa? Bueno, hoy el presidente de la Nación, la vicepresidenta, los principales dirigentes del oficialismo, están con una imagen negativa entre el 72 y el 80% de la población en contra. Y tienen a la población en contra porque la situación que han llevado al país ha llevado a la ruina, a millones y millones. Javier Sumate. ¿Cómo le va? Buen día. Javier Díaz lo saluda. Castel, los métodos suyos, como de otros también dirigentes sociales, lo han cambiado. El país no ha cambiado y ustedes tampoco. ¿Es hora de que ustedes tengan otro método que no sea cortar la ruta, cortar la vía, prender goma y demás? Porque evidentemente, esto que vienen haciendo ustedes hace más de 20 años, no sirve para nada. Díganle a la audiencia y a nosotros cuál puede ser el otro método para que el gobierno preste atención. Yo creo que tiene que ser otro que no perjudique a la gente. Por favor, no siga, no siga. Pare ahí, chamego. Por favor, usted dice que la gente trabaje. Por favor, le pedimos, si hace público, direcciones de empresas que estén tomando trabajadores, así los compañeros van en el día de mañana. Lo que le está diciendo el compañero Javier Díaz es que están afectando a la gente que trabaje con este corte. A eso, permitir que la gente pueda trabajar. La gente está impidiendo que la gente vaya a trabajar libremente. Castells, escúcheme. La gente está impidiendo libremente. Ayer estuvo acá Marcelo Fernández, que es de la CESQUERA, de la Confederación General de la Empresa de la República Argentina. Él fue al Ministerio de Desarrollo Social a pedir un listado porque tenía la posibilidad de capacitar para darle trabajo a 20 trabajadores. Fue al Ministerio de Desarrollo. Propuso esto. ¿Sabe cuántos se presentaron? Bien, supóngase... No, espere, 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 Castell. ¿Cuántos se presentaron de los 20? Uno solo. Y ese uno solo... Pero porque no... Empezó la tarea de capacitarse... Porque es falso, hombre. Lo que ha dicho es una mentira lo que dijo ese... No, pero no tiene nada que ver con esta persona. Lo que la gente sueñe... Bueno, por favor. La gente lo que quiere... Debe ser como cerca del mediodía. A ver, nosotros le ofrecemos los 20 personas que nos digan qué dirección, qué hora. Mañana, mañana. Bueno, la cijera. Están en el lugar que es empresario. La cijera tiene que capacitarse para trabajar con las máquinas. Ahí tiene 20. Ahora le digo... No es que tiene que capacitarse. Acá hay oficiales de todo tipo. Castell, no puede levantar el corte. Sí. No puede levantar el corte para no... Bueno, dígale al empresario que garantice por su canal que 20 personas lo toman a trabajar en el día de mañana. Pero no hay ningún problema. Que dé la dirección pública. Yo lo llamo y le digo que... Que eso no es una mentira más. Que vayan 20 de ustedes a ver si pueden capacitarse y poder trabajar, obviamente. Tienen que capacitarse. Pero no es que usted está hablando con incapacitados acá. No, no, no. Acá tiene oficiales de todo tipo. No, Castell, ven, ven. Acá tiene oficiales. No necesitan capacitarse. Ya saben. No, no saben. No, no saben porque es para trabajar con unas máquinas especiales. ¿Cómo que no? Usted está subestimando. Y tiene que capacitarse para trabajar con esas máquinas. Por eso es la capacitación. Escúcheme antes de interrumpirme. Si no, no sirve. Pero, amigo, es que trabajó en fábrica manejando... Usted no sirve a un obra metalúrgica, Castell. Ya está canchero para manejar un tomo para manejar un balancín. Castell, no deja hablar, Castell. Lo conozco hace más de 25 años. Lo he visitado en el hospital de quemados también. Pero ustedes, que los compañeros nuestros son ignorantes. No, no, pero eso, Raúl. Los trabajadores que reclaman... No dijo eso. Pero perdóneme, Castell. ...y un nivel técnico a eso. Castell, todos somos ignorantes de algo. Para trabajar en una máquina especializada, hay que aprenderla a utilizar. Eso es lo que les están ofreciendo. Aprender para seguir trabajando. Aceptamos con sueldo de convenio, con sueldo de convenio. Sí, ya está prefijado. Nuestros compañeros, miércoles, mañana 20... Ya está prefijado. Ahora le voy a mandar un mensaje. Raúl, le voy a mandar un mensaje. ¿A qué hora levantan el corte? Que es lo que también le importa al resto de la gente que está, por suerte, con algo de trabajo. Cuando tengamos respuesta concreta, que es lo que le interesa a 25 millones de hombres y mujeres de este país que están viviendo debajo de la línea de pobreza y debajo de la línea de indivisiones. Raúl, ¿qué cree Raúl que pasará si nosotros vamos con usted ahí atrás a la colectora donde está la gente a paso de hombre? ¿Usted cree que lo van a acompañar, lo van a apoyar o lo van a putear, Raúl? Yo no uso, no tengo guardaespaldas, no tengo choferes y demás. Con todo gusto, si su compañero quiere, vamos y hablamos con los automovilistas con la cámara prendida. Vamos, vamos, lo acompañamos, Castells. A ver, con todo gusto. A ver qué le dicen los automovilistas. Porque nosotros no somos parte de la clase política de este país. Vamos, Marcelo, acompañalo. Que tenemos que hablar con el jefe de la policía y a continuación estamos con ustedes. No, pero no se vaya, Raúl. No, no, no se vaya, no se vaya. Por favor, le pido sí con Alexi para el resto, por favor. Hablar con la policía, Castells. Bueno, no sé si no le gustó, Marcelo, la propuesta. A ver, sigámoslo de cerca, porque a ver si termina negociando con la policía y podemos saber efectivamente en qué momento se levanta el corte. Que quede claro que uno está estigmatizando a los sectores más... No, yo soy el jefe de ustedes, pero él no nos deja hablar con ustedes. Quedate ahí, Marcelo, quedate ahí. Acompañalo a ver qué es lo que dicen. ¿Quiere hablar con alguna autoridad policial? Bueno, sí. A ver, ¿quiere hablar con alguna autoridad policial? No lo dejan pasar, eh, atención. No, no, acá viene la policía, a ver. Pongo el micrófono, ¿eh? Que se pueda hablar con el jefe de ustedes y buscan problemas. Señor, mire, ya se habló con la gente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ya se acordó algunas cosas y mañana recibe ya el gobierno de la provincia de Buenos Aires y eso ya está arreglado. Se habló con la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia también y estamos esperando respuesta del Ministerio de Desarrollo de la Nación en Capital Federal. Estamos esperando esa respuesta y si hay alguna respuesta por la positiva, esto se concluye. Las dos colectoras están abiertas desde el primer momento y demás, y quisiéramos que esto no termine perjudicando ahora todo lo demás. Es el intenso de todo. La única cuestión, estamos esperando la respuesta del gobierno de la Nación. Lo que podríamos hacer es liberar un carril de cada lado para que se agregue el tránsito. Pero a ver, ya las colectoras las tienen libres. Pero está colapsado el tránsito. Aguántenos un momento, a ver si los de Buenos Aires, los de Capital, que como son porteños, a todos los de Buenos Aires nos miran en menos, nos den un contexto y volvemos a hablar con usted en 30 minutos. Por favor, un cuarto intermedio, 30 minutos con usted. ¿Está bien? Gracias. Bueno, 30 minutos le pidió la policía a Castells. ¿Para qué le pidió? Para el llamado de la Nación. Para que esté el llamado de la Nación. ¿Para que esté el llamado de la Nación? ¿Para que esté el llamado de la Nación? ¿Para que esté el llamado de la Nación solo, no? Claro, se autorrealizó. Y bueno, el ánimo nuestro es que haya una solución a las necesidades sociales de millones y también que nadie tenga molestia de ningún tipo. Bueno, ¿quiere hablar con los automovilistas? Sí. ¿Vamos? Vamos, vamos a los automovilistas, Marcelo. Vamos, tome, ¿por qué es el retorno? Bueno, no, bueno, el retorno me lo quedó yo. ¿Lo seguís vos? ¿Lo seguís vos, Marcelo? Bueno, a ver, ¿vamos con Castells? Sí. A ver qué le dicen acá. Pero la gente va a estar muy enojada, Marcelo. Digo, más allá que todos vamos a coincidir con el diagnóstico. ¿Qué no va a coincidir si hay gente que tiene hambre? No, pero igual después hizo otro. Para que la policía va a pasar, ¿eh?